La visita del Papa es muy importante aquí a Colombia, en razón a que todos los colombianos y toda la gente debemos concientizarnos de los valores humanos y en especial acá en Colombia que estamos en un proceso de llegar a la paz, a la paz concertada. ¿Le pediría al Papa que implementara un programa de becas para los estudiantes de bajos recursos? Pues al Papa le pediría que hubiera paz en todo el mundo entero, aunque el Señor Jesucristo es el único que haga la paz, Él dijo en la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el hombre, sino como la da Él. Amén. Pues lo que le pediría al Papa con dinero aquí a Colombia sería que los dineros que se le dio por la visita podría donar una parte a la Guajira o a lugares donde se necesitan aquí en Colombia.